Otra vez, desde Estudio Internacional Y Nava Producciones Oalaquí, Ecuador Oye Laurita, ¿dónde estás? Porque te has ido muy lejos Oye Laurita, ¿dónde estás? Porque te has ido muy lejos Sabía lo que yo te amaba Pero te has ido con otro Sabía lo que yo te amaba Pero te has ido con otro ¿Dónde te has ido, mujer? Escríbeme, escríbeme por WhatsApp Ahora me escribes por WhatsApp Diciendo que quieres a volver Ahora me escribes por WhatsApp Diciendo que quieres a volver Pensaste que iba a ser feliz Todo esta vida se acaba Pensaste que iba a ser feliz Todo esta vida se acaba Oye Laurita, ¿dónde estás? Porque te has ido muy lejos Oye Laurita, ¿dónde estás? Porque te has ido muy lejos Sabía lo que yo te amaba Pero te has ido con otro Sabía lo que yo te amaba Pero te has ido con otro Ahora me escribes por WhatsApp Diciendo que quieres a volver Ahora me escribes por WhatsApp Ahora me escribes por WhatsApp Diciendo que quieres a volver Pensaste que iba a ser feliz Todo esta vida se acaba Pensaste que iba a ser feliz Todo esta vida se acaba Escúchalo, escúchalo Escúchalo, escúchalo Así Ey, 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 ey Me voy Me llevo hoy Se acaba mi sabor Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.